¿Cómo generar ingresos pasivos desde casa? Bienvenidos nuevamente a este canal. Si no me conoces, mi nombre es Rosa Virginia y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante hoy en día y es que creo que cada vez más personas están como más interesadas en buscar generar más ingresos para no tener, como decimos de forma común, tener todos los huevos en una misma secta. Yo creo que hay que abrirse a otras opciones, sobre todo con este cambio que está dando el mundo actualmente. Este es un video que creo que me han solicitado muchísimo porque también uno busca reinventarse. Así que sigue viendo este video y te voy a contar mucho más. Empecemos por el principio. ¿Qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es un tipo de ingreso que aunque puede requerir cierta inversión al principio, bien sea de tiempo, de dinero, no requiere tanta inversión de seguimiento. Es decir, si una persona tiene diferentes ingresos pasivos, diferentes tipos de este tipo de ingresos que haya invertido en su momento, ya este tipo de activos se van como multiplicando por sí solos y tienen un tipo de mantenimiento mínimo. Entonces, claro, por eso es que se le llaman pasivos, porque no tienes que estar completamente encima de ellos. Tengo que hacer mucho hincapié que aunque se les llamen ingresos pasivos, de igual forma, al menos al principio, tendrás que hacer algún tipo de inversión, como te he comentado anteriormente. Puede ser de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de tu talento, porque claro, tiene que haber algo, algún motor que eche a andar ese ingreso. Les quiero comentar que este video es patrocinado por TransPerfect. Ellos me contactaron diciendo, Rosa, yo sé que últimamente estás posteando un montón de videos sobre el trabajo remoto, sobre trabajar desde casa, sobre crear activos desde casa y creo que nuestra web puede ser perfecta para tus suscriptores. Yo cuando entré en esa web y vi, me quedé, ¿qué? Por supuesto que es perfecto. Es una web de recolección de datos. Yo les voy a dejar unos links allí abajo para que entren directamente. Vamos a entrar, por ejemplo, al primer link, que es el proyecto de recolección de fotos, ¿ok? Y allí lo que ellos te dicen es exactamente lo que tienes que hacer. Es súper sencillo. Algo muy importante es que ellos no utilizan esta información que tú les brindas para publicidad o para distribución. Entonces, ustedes lo que hacen es que, por ejemplo, te dicen, camine por una habitación y captura videos de muebles, de lámparas de pie, de lámparas decorativas, decoraciones, mamparas y plantas. Obviamente, ustedes son capaces de hacer eso y de mucho más. Así que, por favor, échame un vistazo y vean porque yo sé que esto les va a interesar. Además, ustedes siempre me preguntan, Rosa, ¿webs que paguen por PayPal? Tienes muchas opciones, ¿ok? Una de las opciones de pago es PayPal o otra forma es tarjeta de regalo de Amazon. Esto no es ninguna web nueva o fantasma o dudosa. No, no. TransPerfect es una web que tiene más de 25 años en el mercado. Aquí estoy haciendo las asignaturas que me ha enviado TransPerfect, que se las estoy dejando allí abajo, acuérdense. Y lo más importante es seguir con atención todas las instrucciones que ellos te están dando aquí. Aquí te dicen absolutamente todo, inclusive te dan ejemplos. Se los voy a mostrar. Sale que te coloques de frente, sale que te coloques de lado, ¿ok? Es importante, bueno, luego de espalda, aquí lo dice, ¿ok? Aquí puede ser cualquier pose. Te piden que seas creativo. Luego de lado. Entonces, ellos con esta información que ustedes les brindan, que es por lo que les estarían pagando, la recopilan y procesan la información porque esta información es utilizada para que sus clientes puedan ofrecerle a sus clientes, a su vez, una experiencia superior. Y esta experiencia es facilitada por la inteligencia artificial. La opción número uno que te voy a dar es crear tu propio curso online. Yo tengo un video sobre cómo hacerlo, sobre cómo crear tu propio curso. Crear un curso online al principio requiere un esfuerzo, ¿ok? De pronto tú tienes algún conocimiento sobre una temática en específico y al principio, evidentemente, tendrás que hacer algún tipo de inversión de tiempo en crear cuál va a incluir ese curso, cómo va a estar detallado, cómo va a estar estructurado, dónde lo vas a montar, de pronto la inversión de la plataforma donde la vas a colocar, los recursos que vas a utilizar, quién te lo va a grabar, quién lo va a editar. Una vez creado este curso online, ya quedará simplemente promocionarlo de vez en cuando o como sea que vayas a hacer la forma de promoción de este producto y eso, pues, Mike bien, va a estar generando un ingreso con el tiempo. Recuerda que es muy importante tener muy presente el contenido y que no tienes que ser un experto. Yo creo que todas las personas, y esto lo he repetido en muchos videos, todas las personas tenemos conocimiento sobre determinadas materias y yo estoy muy segura que hay algo que tú seguramente tienes un talento especial o tienes alguna experticia que sé que eres capaz de enseñar y de transmitir al mundo. Número dos, no sé cómo es ese tema aquí en España, pero por ejemplo en Latinoamérica, puedes utilizar tu coche o tu carro para hacer publicidad, rotularlo. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi camioneta hace unos ocho años que pagaban muy, muy bien este tipo de servicio. De hecho, mi camioneta era una Aterios, no sé si saben cuál es, se los voy a insertar aquí a ver si saben cuál es este tipo de coche. Es una camionetita chiquita, pero una marca muy famosa de galletas las promocionaba y las rotulaba. Entonces quedaba súper, súper chula porque quedaba que el caucho de atrás, el neumático, era la galleta y todo lo demás era la promoción. Y eso es una forma de ingreso muy fácil, sencilla, porque además evalúan hacia dónde te mueves, cuántas veces sales de casa, porque obviamente no te van a pagar para que tengas tu coche guardado en el parking. Entonces te hacen una serie de preguntas, evalúan cuánto costaría tu tarifa, a dónde te diriges, cuál es la zona en la que te mueves, etcétera, etcétera, cuántas personas posiblemente verían esa publicidad y te hacen una oferta. Creo que es una buena opción si tienes un coche para hacer publicidad. Número tres, si vives en un apartamento o en una casa grande, puedes subalquilar las habitaciones o de pronto una parte de esa casa. Creo que es muy importante que revises las regulaciones de alquileres. También revisas tu contrato si te permiten subalquilar. No todo el mundo lo permite, esto es importante. Así que quiero que lo tengas muy claro cuando quieras tomar partida en este tipo de idea de ingreso pasivo. Pero por ejemplo, cuando yo me mudé en un piso que era de tres habitaciones aquí a Barcelona, lo alquilamos y tenían tres habitaciones. Entonces, en una de las habitaciones estaba uno de mis mejores amigos en ese momento y la otra habitación estaba libre. Entonces, a través de conocidos, ellos me decían, oye, tengo unos amigos que vienen a Barcelona estos días y no tienen dónde quedarse y pensé que tú tienes una habitación vacía, ¿qué te parece? Y yo, obvio que me parece bien. Obvio que quiero un ingreso pasivo. Así que la alquilaba y me iba súper, súper bien. Número cuatro, y yo sé que esta es una opción un poco que requiere muchísimo más dinero, ¿ok? Porque no todo el mundo puede hacerlo, pero si tienes algún dinero ahorrado o de pronto si tienes una hermana, un hermano, si tienes unos padres que te puedan echar una mano con esto, invertir en una propiedad es una buena opción para tú luego arrendarla y de pronto tener allí un ingreso pasivo, ¿ok? Uno al principio puede decir, no, pero ¿cómo voy a comprar una propiedad? Eso es imposible para mí. Y a veces no es tan imposible como creemos. A veces lo que necesitamos es ir al banco, evaluar nuestro estado financiero, evaluar nuestras opciones, las facilidades que están dando dependiendo de tu país, dependiendo de tu crédito financiero, dependiendo de pronto de los activos que pueden tener tus padres o un familiar con el que quieras invertir. Entonces pueden verlo como una opción de invertir en esta propiedad, ¿ok? Reformarla de forma bien bonita, que quede como atractivo al público y luego lo alquilan. Y es una excelente forma de tener un ingreso pasivo. Yo creo que los bienes raíces, bueno, el mundo inmobiliario en general creo que siempre ha sido una buena opción, a pesar de que a veces obviamente hay crisis en diferentes ámbitos, pero yo creo que esta es una muy buena opción a largo plazo. Número 5, crear stocks de imágenes o de video. Mire, las bases de datos son fuentes muy, muy poderosas de información y creo que es una forma de hacer algún dinero extra que puede salir muy bien. Hoy en día, si tienes un teléfono inteligente, que creo que muchísima gente lo tiene porque si estás viendo esto, ya de por si tienes internet, así que check, check por ahí. Creo que es una muy buena forma de hacerte con un dinero online. Además de que, ¿por qué no puedes practicar y desarrollar otras habilidades que te podrían servir para otro tipo de trabajos? Hoy en día, la fotografía, el video, yo qué sé, como que la luz, todo este tipo de cosas, son talentos que están muy bien valorados en el mundo de las redes sociales. Así que piénsalo y no lo descartes sin antes evaluar tus opciones. Y siguiendo con esta idea de crear stocks de imágenes o crear contenido que te puede hacer un buen ingreso, la web TransPerfect, que les comentaba al principio que me han contactado y me quedé que, wow, esto les va a encantar a ustedes, creo que puede ser una excelente forma y va un poco con lo que les estaba comentando. Ellos te ponen ofertas, ¿ok? Entonces tú lo que haces es que entras allí, sigues los lineamientos que ellos te colocan. Yo creé el mío, me di de alta como freelancer y, por ejemplo, me preguntaron cuál era mi modelo de teléfono, la marca, etcétera, etcétera. Fue súper fácil. Tú dirás, Rosa, pero ¿qué hace esta gente con esto? Bueno, lo que les comentaba anteriormente. Esto a través de la inteligencia artificial, esto lo que hace es que crea como un banco de información infinito, ¿ok? Que ellos, a su vez, pueden transmitir a sus clientes para que estas empresas puedan crear mejores experiencias para esos clientes. Es toda una cadena y ustedes forman parte de esa cadena de información, de contenido y de esa base de datos, porque estas bases de datos al final están hechas ¿por quiénes? Por humanos y en este caso serían ustedes. Yo creo que es una buena forma y una buena idea de generar ingresos. Voy a dejar tal cual los links que ellos me pasaron. Me pasaron tres, con tres ofertas súper concretas. Se las voy a dejar abajo en la caja de información para que ustedes los revisen. Me cuentan qué tal. Me enorgullece demasiado poderles transmitir este tipo de ofertas porque quiere decir que, wow, que podemos ayudarnos entre todos y que pueden llegar más ofertas de ingresos y de generar ingresos desde casa o desde donde estén a través de este canal. Así que, bueno, quería contárselos. Y continuamos con la otra opción de ingresos pasivos. Número seis, y una vez más, si tienes un dinero ahorrado, yo creo que, vale, de pronto no es para todo el mundo. Estoy siendo completamente honesta. Pero yo creo que si tienes un dinero ahorrado, puedes hablar con tu banco o evaluar, dependiendo de dónde vivas, en cuáles de los bancos, cuáles están ofreciendo más beneficio por tu dinero. A veces estamos en un banco, tenemos un dinero allí, unos ahorros, por muy poco que sea, no le quites el valor a tu dinero y a tus ahorros. Por poco que sean, de pronto, pues para ti ha costado muchísimo llegar allí. Así que eso tiene un valor importante. Y yo creo que hay bancos, dependiendo de la entidad que sea, que los valoran más que otros. Así que puedes ir a averiguar, mira, cuánto me das por tener mi dinero aquí, cuánto me ofreces, qué beneficios hay, qué, cómo se dice, qué porcentajes de interés o qué ventajas puedo sacar yo de tener mi dinero y de ser cliente tuyo. Aunque tú no lo creas, el mundo de los bancos es bastante competitivo también y creo que te pueden hacer buenas ofertas. Pero es cuestión de ponerse en ello, de investigar, de preguntar y de también ver qué están haciendo de pronto tus compañeros o tus amigos. De pronto ellos tienen unos beneficios en sus bancos que dicen, pues yo no sabía de esto. Entonces preguntando puedes sacar un beneficio al respecto. Espero que te haya encantado este video. Sé que hay un montón de formas más de generar ingresos pasivos, así que voy a estar súper pendiente y súper alerta buscando, buscando más opciones y te las voy a dejar dejando en los comentarios. Si tú tienes otras opciones, me va a encantar que me las dejes allí abajo en los comentarios. Si te gustan este tipo de videos, también coméntame o dame una mano arriba porque me ayudan demasiado y es mi forma de saber como creadora de contenidos que estoy haciendo un buen trabajo, que te gustan y que, bueno, apoyes lo que hago porque si yo te estoy apoyando a ti, tú también me apoyas a mí. ¿No es así como funciona? Así que espero que te haya gustado este video. Te mando un gran beso, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.